hola a todos hoy les voy a mostrar cómo pueden convertir una imagen sbg a una imagen para sublimación lo primero que deben hacer es abrir la imagen que quieren convertir en el software inkscape después tienen que buscar la imagen de fondo con la que quieren rellenar cada parte del diseño en este caso voy a buscar un fondo con colores arcoígicos es importante que la imagen esté en alta resolución para ello seleccionamos en los ajustes el tamaño de la imagen largo hago esto porque tengo ese archivo publicado en mi página y muchas personas quieren es el sbg para imprimir porque trabajan con sublimación pero no saben que pueden utilizar el sbg y es más versátil porque pueden rellenarlo con cualquier patrón de su preferencia después que tiene la imagen la copias control c abres tu software inkscape y la pegas con control b una vez tienes el patrón seleccionas la opción de objetos aquí en esta parte donde están las opciones de relleno con imágenes en objetos patrón y objeto a patrón al hacer eso ya puedes seleccionar aquí mismo te aparecen las instrucciones ya puedes puedes rellenar cualquier imagen con ese patrón que ha seleccionado por lo general los coloca entre los primeros los patrones que tú vas agregando los coloca en una lista y están entre los primeros aquí tengo esta imagen al frente y no me permite agarrar la imagen de fondo por eso lo cambio de posición aquí tengo el patrón arco iris que agregue pero fíjense que lo rellena con la parte naranja que es la que está al principio del patrón el corazón lo rellenamos también todo o sea puedes rellenar todo con los colores que tú desees usar tú buscas los patrones de tu preferencia si quieres animal print si quieres cualquier otro glitter holográfico todo a tu gusto el patrón en este caso lo voy a rotar porque no me gusta ese naranja en la mano de esta manera tomaría el color azul o turquesa que está al principio aplico siempre lo mismo objeto patrón objeto patrón ahora vuelvo a seleccionar la mano y lo relleno con ese patrón ves que ahora cambió el color por la dirección del patrón bueno y así hay que ir sucesivamente rellenando cada parte de tu imagen con los colores a tu gusto voy a buscar un color rojo glitter como puedes ver hay muchísimos hay unos que que se vende mejor calidad que otros entonces ya queda tu elección los que los que tú aprecies que se vayan a ver mejor en tu imagen en este caso he seleccionado este lo mismo control c control b y después que ya lo tiene otra vez objeto patrón objeto patrón luego selecciona la imagen que quieres rellenar con ese patrón y lo buscas en la lista y ya tienes ahora en este caso el corazón relleno de un rojo glitter lo mismo puedes aplicarlo con la cruz o con el líquido dentro de la inyectadora y los corazones que separan el paja amor es importante que yo por lo general para que la imagen tenga buena resolución yo la expando a 12 x 12 pulgadas siempre asegurando que el candado que está en la última línea de menú esté cerrado para que cuando la expando el tamaño se mantenga sea proporcional ahora vamos a buscar un dorado como les decía entonces yo expando la imagen que sea 12 x 12 y cuando la exportó a png aseguro que tenga 300 dpi de esta manera va a tener una buena resolución para la impresión aquí estoy repitiendo los pasos siempre agregando mi patrón para poder rellenar la imagen a ver yo no estoy escogiendo la combinación perfecta de colores simplemente estoy mostrando cómo lo puedes hacer de hecho los colores finales que quedan no son de mi agrado pero tú puedes escoger o sea infinidad de patrones que puedes encontrar en en google entonces por eso les decía que a veces prefieren muchas personas prefieren el png directamente pero teniendo el sbg tienes la oportunidad de tú escoger los colores que quieres usar una vez que tienes ya la imagen lista te preparas para exportarla seleccionas en archivo exportar como png y aquí es donde les digo que coloco 300 dpi seleccionas exportar como lo ubica en cualquier parte donde no se te olvide que lo guardaste yo en este caso ya había guardado uno con este nombre de su entonces lo voy a reemplazar aquí estoy reemplazando lo y ya van a ver el resultado del png que me lo guarda con fondo transparente y es que tiene esa propiedad que el png te lo guarda de una vez con fondo transparente se tarda un poco en guardar porque es alta resolución pero el resultado es increíble ya que puedes ver como queda negro ya una imagen así estaría lista para imprimir ah 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 ah